Y vamos a hacer un pase con el Palacio de Miraflores. Adelante. De junio, pero del año 1974, surge esta alianza estratégica al más alto nivel en la actualidad. Y es que es preciso, además, recordar para ustedes que ya son estos 45 años de acuerdos, de convenios, que han permitido avanzar en esta dirección de cooperación, de solidaridad y de respeto mutuo. Pero se profundizan hace 20 años con el líder supremo de la revolución bolivariana, alcanzando una relación al más alto nivel, siendo Venezuela el socio más importante del gigante asiático en América Latina. Esta alianza bilateral, a través del Fondo Conjunto, refleja la fecha 730 proyectos en ejecución en distintas áreas de la economía y 500 en desarrollo. El año pasado fueron suscritos 28 nuevos acuerdos en materia de petróleo, minería, seguridad, tecnología y salud. Y es que precisamente estuvo de visita el jefe de Estado venezolano en la nación asiática en septiembre del año 2018, quien además ha recibido ese reconocimiento pleno por parte del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. A esta hora realiza este importante recorrido en esta exposición que habla de los logos que ha tenido Venezuela con el gigante asiático en materia de vivienda. La gran misión Vivienda Venezuela, proyecto bandera de la revolución bolivariana. En esta alianza perfecta con China alcanza a la actualidad también la construcción de 37 mil viviendas en todo el territorio nacional, de las cuales han sido construidas justamente una cifra importante, cerca de 19 mil. También lo que tiene que ver con el fortalecimiento en los ámbitos de la salud, así como también el sector automotriz. El sector automotriz con la fábrica más grande de autobuses de Yutón en América Latina se encuentra en el estado Yaracuy, y gracias a estas alianzas bilaterales. Lo acompaña el gabinete ejecutivo. A esta hora recorre también y le da la bienvenida la danza del León. Tradición, festejación de la República Popular China. Visita el stand del sector automotriz y es que ha hecho especial énfasis. El presidente en materia tecnológica también. El área de salud cobra especial énfasis con lo que han sido estas alianzas, el almacén robotizado. Tenemos cinco en Venezuela y los convenios que se han realizado gracias a la fábrica ZTE, que alcanzan alrededor de 400 millones de euros. También las distintas compras que se han hecho a la Nación Asiática en el año 2011 de material médico quirúrgico, que asciende a 627 millones de euros. En el 2016, estas compras superaron los 97 millones de euros de material médico quirúrgico, equipos médicos repuestos y contrato de mantenimiento, así como también la asistencia técnica humanitaria, que a la fecha alcanza las 269 toneladas, lo que han sido cuatro entregas durante el año 2019 de medicamentos y material médico quirúrgico. Pero también a esta hora recorre el stand de estos convenios en materia militar con la Nación Asiática, lo que supuso también la compra de 24 aviones K-8 para el entrenamiento de pilotos de la aviación militar bolivariana en el año 2010, así como también la adquisición de aviones de transporte mediano Y-8. Nuestro país cuenta con ocho aeronaves Y-8, también para el transporte de carga, tropas y ayuda humanitaria que se utilizan. Aprecia el jefe de Estado venezolano esta danza del león, un baile popular de la República Popular China, y es que el león representa el símbolo de la protección, de la felicidad, la fortuna, y es una festividad también tradicional china, utilizada para el buen augurio de lo que han sido estas relaciones bilaterales. Se acerca en estos momentos el jefe de Estado venezolano a este stand que habla de esta cooperación tan trascendental en el ámbito militar, como les comentábamos, tiene que ver con estos aviones K-8, Y-8, así como también el proyecto de modernización y reequipamiento de la infantería de marina bolivariana a través de la empresa Norinco, donde se han adquirido sistemas blindados, anfibios, artillería de campaña, infraestructura para el soporte logístico de las mismas, así como también el programa para la consolidación de la defensa aeroespacial integral, sistema de sensores de largo, mediano y corto alcance, esto como parte del comando y control de integración para los sistemas antiaéreos de baja cota. También importante destacar para todos ustedes que estas alianzas han permitido fortalecer este equipamiento militar al más alto nivel en un país potencia, como lo es la República Popular China. Espacio hay que celebrar por todo lo alto, esto ha cooperado en una amistad sincera, de lazos de hermandad que se hicieron posibles gracias a esa visión de integración, de unión, de complementariedad, de esa nueva geopolítica que llamaba el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. En estos momentos se prepara también para ver esta manifestación artística a nuestros diablos danzantes de Yare. Es la cofradía del Santísimo Sacramento de los Diablos Danzantes de Yare, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde el año 2012, justamente el 6 de diciembre del año 2012 son declarados los Diablos Danzantes de Yare como patrimonio cultural inmaterial. Está presente el presidente de la cofradía, Ernesto Herrera, quien es quien lleva esta cofradía desde el año 2012, una manifestación de nuestro sentir, de nuestra identidad, de Venezuela, de nuestra cultura, que además rescató el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Estas manifestaciones artísticas hablan por sí solas también de la valentía del pueblo venezolano, de su cultura, acá expresada en el Palacio de Miraflores. Saluda también a parte del equipo del Gabinete Ejecutivo, el jefe de Estado venezolano en áreas trascendentales como es también la tecnología. Recordemos que recientemente el presidente ordenó hacer una inversión inmediata junto a los hermanos chinos y la tecnología de China y la tecnología Huawei de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas para elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G. Este recorrido por la fuente del Palacio de Miraflores cierra justamente con la orquesta alma llanera del Distrito Capital del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela bajo la dirección de Eduard Bogado. Es recibido así el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, una interpretación quita pesares y el alma llanera que llena de orgullo también al país con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En este gran recibimiento, como les comentamos, han sido más de 730 proyectos en ejecución, 500 en desarrollo que habla de esta alianza. Recientemente fueron suscritos 28 acuerdos en el mes de septiembre del año pasado. Decía también la vicepresidenta Delsi Rodríguez recientemente que hoy nos encontramos más comprometidos que nunca en forjar una humanidad distinta que se delastre de la imposición felicista de imperios ya decadentes. Estas relaciones se han consolidado gracias al presidente Nicolás Maduro. Más de 10 visitas ha realizado el primer mandatario nacional como expresión de la importancia que tienen nuestras relaciones. Interpretación de la orquesta alma llanera del Distrito Capital y reiteramos para ustedes que estas relaciones han permitido también de manera contundente forjar estas alianzas ganar, ganar y de cooperación mutua así como también el compromiso que han tenido para adelantar en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Importante información entonces que se genera a esta hora desde el Palacio de Miraflores la celebración del 45 aniversario de las relaciones entre China y Venezuela seguro más adelante nuestra compañera Graya nos va a estar dando información ampliada sobre esta celebración cuando son las 2 y 20 minutos de la tarde es momento de realizar nuestra primera pausa acá en Punto de Encuentro ya volvemos con más, no se despeguen. Más adelante te diremos algunas opciones para disfrutar este fin de semana. Ya vuelve, Punto de Encuentro. Por favor, tranquilícese, Sultana Halime se encontrará con su hermano sano y salvo si Dios quiere Si Dios quiere Gracias, Banu Chichek Bienvenido a mi infierno Has vuelto para morir, Noyan Él quiere descubrir cuándo lo traicionarás No se detendrá con nada El quien intente traicionar a Noyan pagará muy caro su traición Si solo quisiera matar a Ertugrul ya lo habría hecho con su ejército Resurrección Ertugrul Domingo 9 de la noche por Venezolana de Televisión El canal de todos los venezolanos Síguenos Así somos Es momento de hacer un nuevo contacto con nuestra compañera Graya que se encuentra en el Palacio de Miraflores Adelante, Graya El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ingresa al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores a propósito de esta importante celebración de los 45 años de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela así como también la República Popular China en este acto que consolida aún más estas relaciones Con su permiso, presidente Adelante, por favor Excelentísimo presidente Excelentísima vicepresidenta Vicepresidentes, sectoriales, ministros Embajadores, colegas Y compatriotas chinos Muy buenas tardes Es un gran honor de asistir a este acto importante Y muchas gracias también al ilustre gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de organizar estas actividades tan lindas con motivo del 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela Permíteme primero expresar en nombre de la parte china los más sinceros saludos y los mejores votos al gobierno y pueblo venezolanos así como a todos los amigos que han dedicado a impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales y la profundización de la amistad tradicional Precisamente el día de esta fecha de hace 45 años China y Venezuela establecieron oficialmente las relaciones diplomáticas abriendo una nueva página de la historia de la historia de la historia bilateral Acabo de acompañar a presidente la vicepresidenta de la inauguración de la posición de fotografías y documental con motivo de esta de este nuevo aniversario y he podido revivir con emoción los momentos bellísimos e inovidables Estos grandes hechos logrados de los 45 años transcurridos se deben primero por las promociones y orientaciones de los mandatarios de ambos países Este año coincide con el primer vigésimo aniversario de la primera visita a China del querido comandante Hugo Chávez Él realizó seis visitas a China En julio de 2014 poco día después del cuadragésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países el excelentísimo señor presidente Xi Jinping visitó por segunda vez a Venezuela y ambos mandatarios en esta ocasión anunciaron conjuntamente el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela En septiembre del año pasado el excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro cumplió su décima visita a China y durante esta última ambos mandatarios llegaron al importante consenso de llevar la Asociación Estratégica Integral a un nuevo nivel más alto y también por las cooperaciones pragmáticas de beneficio mutuo ganancia compartida la cooperación China-Venezuela en diversos terrenos han beneficiado a ambos pueblos y corresponde a los intereses fundamentales de ambos países así que también por la misma meta de salvaguardia de soberanía la paz la equidad y justicia internacionales China y Venezuela se apoyan mutuamente y firmemente en los temas de interés núcleo promueven juntos un mundo multipolar y la construcción de la comunidad de destino humano echando un vistazo a los 45 años pasados estamos muy orgullosos de los éxitos logrados y mirando al futuro tenemos la plena confianza de la perspectiva brillante de las relaciones bilaterales bajo los principios de respeto mutuo igualdad cooperación de ganancias compartidas y desarrollo común la parte china está dispuesta a esforzarse junto con la parte venezolana a implementar los consensos importantes alcanzados por ambos mandatarios para llevar la asociación estratégica integral china-venezuela a un nivel más alto en beneficio de los dos países y los dos pueblos excelentísimo presidente en la próxima semana vamos a celebrar un nuevo aniversario de la gloriosa patria del libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez deseamos y tenemos la total convicción de que bajo el liderazgo del excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Venezuela gozará de la estabilidad y la prosperidad así como el bienestar y felicidades del pueblo viva la amistad china-venezuela palabras del señor Nicolás Maduro goz presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela bueno buenas tardes bienvenidos y bienvenidas señor embajador Li Barón querido amigo embajador de nuestra querida y hermana república popular china señores y señoras de la embajada personal presente embajadores embajadoras cargados de negocio de los países representados en Venezuela bienvenidos siéntanse en su casa queridos amigos queridas amigas señora vicepresidenta ejecutiva y copresidenta de la comisión china-venezuela doctora delci rodríguez vicepresidentes de gobierno ministras ministros empresarios chinos hay más de 42 empresarios chinos presentes aquí en este acto pero hay más de 200 empresas chinas trabajando invirtiendo en el desarrollo de Venezuela y le damos nuestro saludo nuestro afecto y nuestro agradecimiento yo quise hacer esta conmemoración aquí en el palacio presidencial de Miraflores un día como hoy 28 de junio en donde se celebra los 45 años de la relación entre la milenaria república popular china y la histórica y heroica república bolivariana de Venezuela una relación que ha tenido por lo menos dos etapas históricas antes y después del comandante Chávez antes y después de la llegada de la revolución bolivariana al poder político en Venezuela el antes fueron relaciones políticas diplomáticas que no llegaron nunca a un gran nivel de dinamismo y desarrollo aunque siempre contaron con el afecto del pueblo venezolano al pueblo chino y siempre el afecto del gobierno el partido el estado y el pueblo chino por el pueblo venezolano y como recordábamos dentro de pocos días se van a conmemorar los 20 años de la primera visita del comandante supremo de la revolución bolivariana a la república popular china y con la visita del comandante Chávez se inició una nueva etapa histórica ahora sí de cooperación profunda de hermandad profunda de desarrollo compartido se inició una etapa verdaderamente brillante de acercamiento entre los pueblos gobiernos entre la historia de nuestros países en el lugar cerca de mi despacho pude ver no sé si ustedes lograron visualizar en la transmisión televisiva lo que son algunos destellos de esta cooperación enorme de estos 20 años de cómo la cooperación fue increchendo diversificándose en toda la línea y cómo la cooperación se fue transformando de una relación de amistad y de cooperación a lo que es hoy en día declarada oficialmente por el presidente Xi Jinping y por mi persona hace cuatro años atrás China y Venezuela tenemos una asociación estratégica integral para el desarrollo compartido una asociación del más alto nivel de gobiernos de estados de pueblos de la economía y no es una asociación estratégica firmada en el papel para discursos aplausos y declaraciones es una asociación estratégica integral para el desarrollo compartido fraguada todos los días con el trabajo todos los días con la coordinación permanente todos los días con las relaciones de confianza y de trabajo mutuo todos los días todos los días en comunicación yo tengo comunicación permanente por distintas vías con el presidente Xi Jinping tenemos comunicación con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China a través de la vicepresidenta ejecutiva con el primer ministro Li Keqiang todos los días tenemos relaciones con las empresas chinas con todas las empresas chinas todos los días tenemos relaciones de trabajo coordinación mucho trabajo tiene nuestro querido embajador Libarón y mucho trabajo tiene nuestro querido embajador Iván Serpa en Beijing bastante trabajo en la cooperación para el desarrollo industrial inversiones hemos acordado por encima de dos mil millones de euros para la recuperación y la activación al cien por ciento de producción de nuestra empresa siderúrgica Sidor por ejemplo más de dos mil millones de euros en un proceso de cooperación tecnológica productiva organizacional verdaderamente que va a asombrar a Venezuela en los próximos meses y en los próximos años inversiones de primer nivel para la producción y el abastecimiento de equipos médicos y medicinas impresionante la forma en que se mueve me explicaba el ministro de salud Carlos Alvarado prácticamente todas las semanas están llegando equipos médicos medicina en el plan de cooperación de la salud y la China se ha comprometido a dotar a Venezuela de todos los equipos de la más alta tecnología para el desarrollo de la salud venezolana a todo nivel vamos a salir adelante en todos estos temas de la salud que ya sabemos el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha decretado un bloqueo absoluto de equipos médicos y medicinas contra el pueblo de Venezuela pero no podrán con nosotros no podrán también vimos como proyectos importantes en el desarrollo de la industria automotriz la fábrica la ampliación de la fábrica de autobuses Yutón y la próxima llegada muy pronto a Venezuela de dos mil nuevos autobuses Yutón para el sistema de transporte público a lo largo y ancho del país el desarrollo de los proyectos de ensamblaje de automóviles los llamados CUCU así es que los llaman ¿no? CUCU de los carros Cherit pero el pueblo los bautizó con el nombre de los CUCU no sé por qué los llaman los CUCU son unos carros bien cómodos de índole familiar que estamos fabricando y cuando ya estemos en la fase de recuperación creciente de la economía toda esa industria automotriz vinculada a la asociación estratégica integral con China se desarrollará con más fuerza igualmente la relación con Cofen y el desarrollo de los camiones para el trabajo de transporte igualmente vimos la cooperación en el campo militar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es perfecta solo puedo decir eso la cooperación en el campo militar que acordé con el presidente Xi Jinping es perfecta y marcha cada vez mejor le doy las gracias a las fuerzas militares a los asesores militares chinos y a nuestra fuerza armada nacional bolivariana continuemos así ampliando todos los campos de la cooperación técnica militar igualmente los campos de la producción agrícola ahí podemos hacer mucho más querido embajador Libarón estimados empresarios chinos al gobierno chino compañera vicepresidenta podemos hacer mucho más la experiencia china milenaria en la producción de alimentos es admirable yo creo que nosotros nos podemos proponer un proyecto de mayor nivel a propósito de estas fechas icónicas 45 años de la relación a propósito de los 20 años de la visita del comandante Hugo Chávez la primera visita histórica y a propósito de los 70 años de la fundación de la república popular china yo digo pongamos como prioridad los proyectos de producción de alimentos para la soberanía alimentaria del pueblo de Venezuela y quiero ver pronto quizás cuando estemos conmemorando los 20 años quiero ver un proyecto de gran magnitud de gran calado del tamaño de la china para la producción de alimentos en Venezuela que aunque van bien creo que apenas son la base de lo que puede ser el futuro en la cooperación tecnológica científica práctica para la producción de alimentos ahí vimos algunos de sus resultados la cooperación científica y técnica estamos ya dando los pasos para la construcción y puesta en órbita de Guaycaipuro Guaycaipuro imagínense ustedes nuestro héroe indio héroe de la resistencia indígena contra el colonialismo Guaycaipuro pronto va a llegar hecho satélite al espacio sideral un satélite de telecomunicaciones de primer nivel del mundo el tercer satélite de Venezuela después del Bolívar y el Miranda eso va viento en popa la cooperación en telecomunicaciones para fortalecer mejorar todo lo que es los servicios de telefonía datos comunicación internet a través de las líneas 4G 4G y muy pronto vamos a empezar a instalar de forma experimental la línea 5G en Venezuela llega la 5G a Venezuela de la mano de la cooperación estratégica integral China Venezuela de manera experimental para ir expandiendo Venezuela no se queda atrás Venezuela no se queda atrás vamos adelante en la tecnología lo más avanzado lo más moderno lo mejor ¿para quién? para el pueblo de Venezuela para el desarrollo compartido son muchas cosas que estamos haciendo en el campo de la cultura en el campo del deporte pronto van algunas selecciones de Venezuela van saliendo mañana pasado mañana a terminar sus entrenamientos con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima de este año quiere decir que la asociación estratégica de desarrollo integral entre China y Venezuela está abarcando todos los campos de la vida económica social cultural tecnológica política diplomática tenemos una cooperación política diplomática en el campo internacional del sistema de Naciones Unidas perfecta armónica integrada defendiendo los mismos principios a mí me gusta mucho el concepto y lo asumo como propio que ha definido el presidente Xi Jinping para el siglo XXI yo recuerdo las teorías de los tres mundos de Mao ustedes se acuerdan muchos de ustedes eran muy jóvenes yo era muy joven muy niño cuando aprendimos y estudiamos la teoría de los tres mundos de Mao Zedong en los años 75 76 hoy el presidente Xi Jinping habla de la humanidad como una comunidad de destino común de destino compartido concepto hermoso bien pensado bien sentido bien elaborado y Venezuela comparte que la humanidad el planeta tierra tiene que ser una comunidad de destino compartido común para cuidar la vida en paz y si es una comunidad de destino común y compartido deben respetarse la autodeterminación la independencia y la vida de todos los pueblos debe estar marcada la relación entre los pueblos por la cooperación para la paz para el desarrollo para el beneficio compartido y esos son los principios que han guiado y guían cada vez más la relación con China comandante Chávez lo decía yo era canciller del comandante Chávez yo he ido por lo menos 10 veces en visita oficial a China desde la primera vez en mi vida que fui en diciembre del año 2004 conozco muy bien a China conozco bien a China sus pueblos ciudades a sus dirigentes al presidente Xi Jinping lo recibimos cuando era vicepresidente yo lo recibí como canciller y establecimos una amistad porque es un hombre sencillo humilde es presidente del país más poblado del planeta tierra 1400 millones de habitantes Naguara 1400 millones de habitantes el presidente Xi Jinping es presidente de la potencia económica más importante del siglo XXI hoy por hoy de una potencia política militar sin lugar a duda y es un hombre que enarbola el respeto la humildad no es un hombre que es capaz de meterse en los asuntos internos de ningún país o pretender gobernar otros países como decía el comandante Chávez China ha demostrado que se puede ser gran potencia sin ser imperio sin querer hegemonizar y dominar a los pueblos del mundo y eso merece un aplauso de los pueblos del sur del mundo a la China milenaria a la China potencia que es capaz de extender sus brazos de cooperación de hermandad de respeto a los pueblos del mundo si queremos visualizar lo que va a ser el siglo XXI para la humanidad tenemos que tener bien visualizada lo que es China es una de las nuevas superpotencias del mundo emergente del nuevo mundo pluripolar que ya existe y está en pugna permanente ese mundo pluripolar que ya existe con el mundo unipolar que se pretende imponer desde Washington a través de sanciones aranceles guerra económica amenaza prepotencia a la prepotencia del imperio estadounidense nuestra humildad nuestra perseverancia nuestra identidad genuina y la unión de nuestros pueblos es el mejor antídoto la mejor vacuna de los pueblos que aspiramos al desarrollo de los pueblos que sabemos que el siglo XXI nos pertenece nos pertenece dentro de unos días en Venezuela nuestro pueblo con mucha conciencia histórica junto al pueblo de China vamos a conmemorar los 70 años de la fundación victoriosa de la república popular china por parte del gran timonel Mao Zedong aquel primero de octubre del año 1949 yo llamo a todas las instituciones educativas culturales políticas fue un hecho histórico 1949 luego de una larga guerra de una guerra contra la ocupación luego de una larga guerra civil interna contra el intervencionismo imperialista de diversos signos luego de una gran victoria del pueblo chino comenzaron este camino 70 años después la república popular china heredera de una historia milenaria está de pie ante el mundo una potencia de paz y nosotros vamos con ustedes junto a ustedes el pueblo chino embajador a celebrar a conmemorar estos 70 años muy significativos de lo que fue la historia del siglo XX pero más significativos importantes aún para lo que es la historia en pleno desarrollo del siglo XXI como dijera Walter Martínez la historia en pleno desarrollo del siglo XXI año 2019 45 años de las relaciones 20 años de la visita histórica del comandante Chávez 70 años de la fundación de la república popular china y dentro de unos días el 5 de julio junto al pueblo y la fuerza armada celebraremos por lo alto los 208 años de la fundación de la república independentista y bolivariana de Venezuela así que tenemos mucho que celebrar por la historia pasada y tenemos mucho que celebrar y hacer por la historia por venir por la historia futura por esa historia hagamos grandes las relaciones que viva la amistad entre China y Venezuela que viva la asociación estratégica integral que viva el pueblo de China que viva el pueblo gracias señoras y señores ha concluido el acto gracias 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 gracias